Sin tu trazo, da media vuelta Danza escuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza escuduro, la mano arriba Sin tu trazo, da media vuelta Danza escuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza escuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza escuduro, la mano arriba Sin tu trazo, da media vuelta Danza escuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¡Oi, oi, oi, oi! Es pa' quebrar el futuro Vamos a danzar con duro Oye, 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 oye Se llama oreja, no doy la vez va a danzar con duro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Danza con duro No te canses ahora Que tu sonro empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Danza con duro No te canses ahora Que tu sonro empieza Mueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza y sin jugar yo le di así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado Tiene una tigra, perderau Pau Tú duro, morena Conmigo te pega De lado a lado De lado a lado Con tu tigre Con una mano arriba Cintura sola Tama